Hola comunidad de Datalab, híjole, qué bien me saben estas palabras, después de tanto de no grabar un capítulo de Datacast, bueno, por fin estamos de vuelta otra vez, créanos que en realidad hay muy buenas razones por las que no hemos grabado y gracias a Dios pues es trabajo, todos estamos ocupados, tenemos muchos proyectos, pero bueno, no queremos para nada descuidar lo que hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo con la comunidad, no queremos descuidarlos a ustedes y es por eso que más vale tarde pero seguro y aquí estamos con un nuevo capítulo de Datacast. ¿Cómo están muchachos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hola Teresita, hola Rubén, ¿cómo están? Muy bien y feliz de estar de nuevo con ustedes y con la comunidad y pues adelante con el tema de hoy que está muy interesante. Gustoso estar de vuelta, ¿no? Entonces pues si quieren vamos dándole el tema. Sí, 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 y qué más que hacer un regreso triunfal como para hablar de la pausa del desarrollo de la IA por seis meses, ¿no? Esa famosa carta que causó revuelo porque pues quieren detener el desarrollo de la IA. Este, ¿por qué creen ustedes? ¿Qué les pareció? ¿Qué? ¿Se pusieron en shock cuando supieron de esta carta o realmente dijeron puede ser buena idea o qué sé yo? ¿Cuál fue su impresión? Bueno, cuando yo lo leí pensé que era fake news, la verdad. Digo, para ser honesto, dije, no, no es cierto, no puede ser, esto debe ser fake news. Fue lo primero que yo pensé y hasta que me empecé a dar cuenta que sí, sí era de neto, o sea, sí era real. No, bueno, pues creo que nos tomó por sorpresa, ¿no? Porque esta carta llegó justo en el momento así como boom del, en medio del desarrollo, bueno, no del medio del desarrollo, pero del boom de que todos estábamos utilizando, mi journey a GPT, este, otras herramientas de inteligencia artificial y bien contentos y de repente esta carta así como de, espérame, apenas le estoy agarrando aquí. Me está gustando y tú ya quieres detener esto. Y tomó revuelo porque digo, Elon Musk es para bien o para mal, es una persona muy polarizadora de temas, ¿no? Entonces, eso también creo que llamó mucho la atención. También conocer que en algún momento él invirtió en OpenAI, pues también tenía como ese morbo, ¿no? Este, digo, pero hay varias oraciones o frases que empiezan a decir de que el problema es de que él no tenía acceso a la información, ¿no? Entonces, en los modelos, era accionista, pero no tenía acceso a la información. Pero sí, obviamente empezó a jalar como que muchos nombres rápidamente, pero también creo que se salió del contexto, ¿no? Y es el problema que, de hecho, hablábamos en el capítulo anterior de cómo se polarizan todos los temas en redes sociales. A veces se da una justificación con fundamentos, ¿no? Y se habla del contexto y nada más alguien toma un pequeño fragmento, que es lo más, ¿no? Lo más radical posible y lo saca de contexto y, órale, lo que quieren son vistas, ¿no? Entonces, en ese afán de tener vistas, si llegas a cargar demasiado de contexto. Este, pero bueno, el mensaje de la carta era muy claro, ¿no? De tener el desarrollo de tecnologías como ChatGPT seis meses. Y, bueno, yo cuando me enteré de eso también creí que era fake news, pero cuando me di cuenta que era Life of Future o algo, no recuerdo, pero es una institución más o menos acreditada de muchas cosas de ciencia y de la sociedad, yo dije, ¿no? O sea, hay mucha gente que yo solía respetar que estuvo en una moratoria, pero es que la verdad yo siento que estamos con el periodo cámbrico de todo esto, ¿no? La era cámbrica está explotando todas las tecnologías basadas en modelos largos, ¿no? De lenguaje. Y casi cada semana o cada día, si me dejan, hay un paper nuevo hablando de algún desarrollo. Y no quiero pensar mal. Bueno, pero mucho paper de aplicación. No de desarrollo, ¿no? Sino muy aplicativos. Pero, pero la cuestión es que ya están, ya, ya, ya dejó de ser algo de solo OpenAI, solo de Microsoft, solo de Google, como el BATS también. Y hasta pensé mal, ¿no? Está Elon Musk, están otras personas que quieren detener el proceso. Y justo en esos días se liberó sin querer, sí, llama de meta, ¿no? Que es algo que lo liberaron y es Open Source y todo eso. Y lo que me hace pensar a mí, justo en estos días pasados, también el CEO de OpenAI acaba de estar en el Congreso de Estados Unidos para pedir que se regule. Pero a mí lo que no me gusta es que están pidiendo regulación ya cuando las tecnológicas grandes han trabajado en estos desarrollos. Se están llevando a mucha parte de la academia o a gran parte de la academia en Estados Unidos para llevar esto. Entonces, lo que ellos no quieren es competencia, desde mi forma de verlo. Si tú no comprendes algo, la forma no es enterrarlo bajo la alfombra, sino seguir estudiándolo. Es lo lógico. Y es que digo, hay que meter un poquito de contexto, a lo mejor para la gente que no conoce estas tecnologías. Me imagino que la gran mayoría de las personas que he escuchado que es ChatGPT y demás, pues bueno, son asistentes de lenguajes naturales. Es decir, tú puedes estar hablando con ellos y es como esta nueva generación de bots, ¿no? Prácticamente. Lo interesante es que esta tecnología no es nueva y hablando un poquito de historia con lo que estabas comentando de las empresas, pues, ¿qué fue lo que pasó? Esta tecnología en realidad viene de los Transformers, ¿no? Y los Transformers salieron de un paper en particular que viene, que fue publicado por gente de Google y también de esta Universidad de Canadá, se me fue el nombre, de Alberta, ¿no? Waterloo. No me acuerdo bien del nombre de la universidad, pero es una de esas. Entonces, particularmente, los Transformers fueron diseñados para hacerlos de forma pública, compartirlos con toda la comunidad científica. Y después, empresas como OpenAI, pues bueno, tomaron estos avances tecnológicos de ciencia y empezaron a desarrollar aplicaciones poderosas, claro que sí, muy poderosas, que las llevaron al alcance de todos. Entonces, ahora sí que fueron como pioneros en la aplicación, más no en el desarrollo per se de la matemática de trabajo. Obviamente, sí hay mucha matemática de lo que han hecho. Pero dentro de estos nuevos de lenguajes no son nuevos, en realidad son muy viejos. No. Bueno, ya viejos por el contexto de Deep Learning, ¿no? Pero a eso a lo que íbamos, ¿no? Retomando lo que estaba diciendo Mike. Empezó a salir de, ahora sí, ya acaparamos el mercado y ahora sí quieres regulaciones, pero no quieres regulaciones antes de ello, ¿no? Ya cuando acaparaste el mercado. Entonces, siempre que yo veo que ponen en primer lugar la regulación del desarrollo, pero no de los casos de uso, a mí me lanza un red flag muy grande. Porque le están echando la culpa a la tecnología y no a las personas y el uso que le están dando a la tecnología. Esa siempre es la diferencia que yo pongo mucho. El ejemplo, bueno, cuando fue la Segunda Guerra Mundial, sabemos que la energía más limpia actualmente, estoy hablando, son las plantas nucleares, ¿no? Es energía limpia. Y más segura. Y a la más segura, nada más que se le ha dado muy mala publicidad. Obviamente un buen uso son energías limpias y muy eficiente, segura. Mala publicidad, pues bueno, tienes una bomba atómica, ¿no? Mal uso de ellas. Entonces, a lo que voy, la culpa no la tiene la tecnología, el descubrimiento per se, sino es el uso que le das. Es lo mismo acá. O sea, nos estamos metiendo con el problema de uso, no con el desarrollo de la misma. Eso, o sea, es como el problema con las drogas, que se está tratando como un problema penal cuando es una crisis de salud. O sea, se está tratando de penalizar a la persona que lo consume cuando es alguien que podría tener una enfermedad. Lo mismo ha pasado en muchos casos. Por ejemplo, los vehículos eléctricos existen desde hace mucho tiempo, pero las petroleras con su lobby han podido detener el desarrollo de todo eso. Bueno, ahora también un carro eléctrico, ¿quién va a pagar por la luz? Pero bueno, esa es otra historia, Mike. Energías que vienen del carbono, ¿no? Pero sí, ese es el punto. La regulación debe ser con el uso y creo que la Unión Europea va por ese camino. Es que allá en la Unión Europea yo siento que siempre se toman esas cosas un poquito menos a la ligera. Incluso en protección de datos personales, lo hemos hablado en otros capítulos. Y pues nos llevan un montón de ventaja. Pero todo esto que hemos hablado, Mike, si lo aterrizamos un poquito para la gente que tal vez no está tan metida en el desarrollo de la inteligencia artificial o incluso que solamente han escuchado de ChatGPT o que han visto resultados con MidJourney, ¿cuál es la razón principal por la que quieren detener el desarrollo de la IEA? O sea, ¿cuál fue como que la excusa? ¿Debemos detener el desarrollo por lo que está pasando esto y esto? ¿Lo que fue el discurso público o lo que creemos, Teresita? Ambas dos. Estarían muy bien tener ambos puntos de vista. Mira, mi opinión personal yo creo que es política económica la decisión. Así de sencillo. Económica. Para mí es un monopolio. Ellos quieren crear un monopolio. Yo ya desarrollé lo mío y que se jodan los que quieren crear nuevas tecnologías. Pero lo que dijeron, o sea, lo que se dijo oficialmente es que no se estaba entendiendo. O sea, ya estaba siendo muy inteligente. De hecho, OpenAI acaba de liberar un paper de la superinteligencia. Solo vean para dónde va todo el asunto. Entonces, ellos están tratando de meter alarma, de meter miedo donde no lo hay, que estamos perdiendo el control o que, no sé, cosas así de que no sabemos qué es lo que están haciendo todos esos tipos de inteligencia, ¿no? Cuando realmente hay muchos papers y mucho trabajo en el lado de la ética, de la inteligencia artificial, donde se está trabajando en desarrollar cómo explicar estos modelos, cómo hacerlos más justos, todo lo de fairness, ¿no? Entonces, yo creo que están tratando de explotar el morbo y el miedo que existe con toda la ciencia ficción que hemos visto, que va a venir un T-1000 o un T-100, no recuerdo cómo se llama el término. El T-100. Schwarzenegger. Schwarzenegger. Ese. No, sí, pero estoy de acuerdo. Están llegando por el lado del miedo y creo que ese es un problema. Y es que también entiendo yo que existe la libertad de expresión y es algo que obviamente siempre vamos a defender. El problema es de que a veces se confunde la libertad de expresión con la libertad de pensamiento. Y es como, por ejemplo, estamos hablando de un tema muy específico donde para poder tú decir si quieres que se deshiga el avance o no, debes de tener un conocimiento básico de la tecnología. Y aquí lo riesgoso es de que hay gente, y estoy hablando del día a día, que opina con una seguridad de qué se debe hacer sin conocer la tecnología. ¿No? Y eso, digo, tenemos al día de hoy políticos que están rigiendo cuestiones de leyes que relacionan al Internet sin conocer o entender el Internet. Entonces, Carl Sagan por ahí tenía una frase, ¿no? Que decía que vivimos en una sociedad tan dependiente de la tecnología, pero a la vez tan ignorante de la misma, y que eso es una combinación para la catástrofe. Entonces, obviamente que sí se debe, yo creo que se deben armar más foros de discusión, obviamente con gente que tengan las bases para poder llevarlo, y a diferentes niveles, claro está, no estoy diciendo que nada sean las gentes que conocemos cómo funcionan los lenguajes. Obviamente se tiene que hablar también con parte de la sociedad civil, etc., con todos los organismos que puedan estar haciendo para que ahora sí sea una discusión integral. Pero sí debe de haber una línea de base mínimo para llegar a platicar acerca de esos temas, y no se diga de legislar, ¿no? Y ahora, hay bien, hay otra cosa que me, me, hay muchas redes, la que me levanta muchas explicaciones. Hace un poco más de un año, Google despidió a todo su equipo de ética, de inteligencia artificial, y Microsoft lo acaba de hacer. Entonces, dices tú... Para reducir costos, ¿no? Para reducir costos, sí, pero esto realmente es porque ellos quieren hacer lo que se les dé la gana, y quieren detener que las instituciones académicas, y que las demás empresas sigan desarrollando. Y cuando tú quieres entender algo, no cierras el libro, sino lees o haces ejercicios hasta que lo entiendes, no dejas de... Simplemente, ¡ay, no, esto ya me aburrió, ya lo cierro, ¿no? Eso me da más miedo, que el propio desarrollo de la IA. O sea, que se está encerrando a ese nivel, y que en realidad no haya ese tipo de regulación en el desarrollo. Digo, pienso que debe de haberlo en los dos lados, ¿no? Como decía Rubén en un principio, en el uso que le damos, pero también en la manera de desarrollarlo, porque si todo se queda así como un monopolio, como en la película esta de Yo, Robot, pues nadie se va a dar cuenta de que va a tomar vida propia. Me estoy yendo muy al extremo. Pero eso es lo que nos deja la ciencia ficción. Creo que sí necesitamos eso, y más bien no entiendo por qué no lo abordan por ese lado. O sea, sí lo entiendo, pero no quiero entenderlo. No les conviene. Es que también digo algo que queremos decir. Siempre que hablan de que ya estamos superados por la inteligencia artificial y eso, ha habido un buen de risa. Estamos en pañales, ¿no? Y yo creo que pañales es muy avanzado. O sea, en realidad nos falta muchísimo, muchísimo. De hecho, hasta los lenguajes de modelos, creo que Bart, el de Google, es el único que especifica bastante como no estamos asegurando que lo que se diga es correcto. Y eso es lo que tienen los modelos de lenguaje. Va a tener coherencia con el texto con el cual fue entrenado lo que dice. Sin embargo, puede ser que no tenga sentido. No sé si me voy a entender. Puede ser que no sea cierto lo que dicen los modelos de lenguaje, pero es coherente con el contexto que lo dice. Eso es como cuando un ser humano se equivoca al escribir un texto o cuando escribe ciencia ficción. Según la narrativa, tiene sentido. Sin embargo, puede ser que no sea cierto. ¿No? Es como mentir. Entonces, a lo que hoy son modelos de lenguaje. Y están confundiendo aquí con acceso a la información, con nivel de inteligencia. Ni siquiera saben qué es inteligencia, ¿no? Y entonces ya están diciendo que es más inteligente que los seres humanos para una tarea en específica. Y es por eso que luego me da coraje, ¿no? Que nos menosprecien y que menosprecien mi inteligencia humana tan fácil, ¿no? Mucho. No, y... Sí, adelante, Teresita, perdón. A mí lo que me da... Pues me da risa, la verdad. Es cómo se paniquearon todas las empresas. Bueno, no todas. No puedo hablar por todas. Pero tengo amigos, o sea, que trabajan en el medio de las tecnologías de información, diferentes roles. Y cuando salió esto de ChatGPT, que probablemente se detuviera la tecnología, el desarrollo de la tecnología por seis meses, fue así como de necesito, necesito que empiecen a usar ChatGPT, necesito que empiecen a crear una API. ¿Para qué? No sé, pero hagan algo. Necesitamos empezar a utilizar inteligencia artificial. Ponle ChatGPT con guacamole. Pero se me hizo así como bien, no sé, se me hizo muy chistoso, la verdad. O sea, cómo sí se llegaron a paniquear en ese sentido. Así como es ahorita o nunca, porque después lo vamos a perder o nos vamos a quedar atrás. Creo que nunca los había visto tan preocupados por eso. Creo que una buena analogía para la gente que a lo mejor nos está agarrando ahorita la idea es, imagínense cómo se sintieron cuando vieron en la pandemia que la gente iba a comprar paquetes de papel al por mayor y se acababa el papel de baño y no sabían por qué. Hagan de cuenta que tenemos el mismo sentimiento ahorita. Sí, pero es la lógica de consumo. Eso es lo que nos están influenciando, que consumamos su producto y vuelvo a lo mismo. Que de hecho eso fue lo que provocó esta carta. Lo único que hizo esta carta es de que Google sacara a Bart y tuviera más flujo, más clientes. ChatGPT aumentó el número de clientes igual a sacar esta carta. Entonces, fue el caso contrario. La pregunta, ¿fue así planeado? Y hay algo que yo quería plantearles de esto. Hay lo que se llama AI Doomers. Boomers. Boomers. Boomers, perdón. Bueno, también son boomers. Que dicen que los que nos dedicamos a las tecnologías o algo así nos vamos a quedar sin trabajo. Que los programadores y que la gente que se dedica a eso, por ejemplo, los data engineering, los machine learning, se van a caer sin trabajo. Yo les digo, pídale a ChatGPT o a Bart que haga un algoritmo, por ejemplo, no sé, un merge sort o algo así. Tal vez lo pueda hacer bien, pero pídales que añadan la lógica de negocio. No los va a poder sustituir ni porque quieran. Y toda, por ejemplo, cuando se estaba trabajando con la nube, todas las combinaciones que puede haber con las nubes computacionalmente es muy costoso. Todas las mutaciones, las combinaciones que hay de tecnologías para que una computadora o una inteligencia entrenada pueda sustituir al ser humano. Por lo menos yo no lo veo en mi tiempo de vida laboral. Y es que hay que verlo. Son herramientas que claro que nos pueden ayudar a potencializar si las usamos de buena manera. Algo así como cuando llegó la calculadora, cuando llegó la computadora. Es ese tipo de tecnologías que bien usada nos puede aumentar nuestra eficiencia y acelerarnos. Que de hecho, quiero traer a la mesa una pregunta que decía, por ejemplo, utilizar estos asistentes de lenguajes como Bart o ChatGPT, ¿nos hace más estúpidos a los seres humanos? Al contrario, son herramientas como tú. Sí, sí, tal cual. Nos da más opción. Nos da más opción. Exacto. No, es que vean, lo digo porque esta discusión en realidad no es nueva. Cuando llegó el libro, la invención del libro, todos decían, nos vamos a hacer más estúpidos porque ahora en vez de memorizarlo, vas a tenerlo que poner en un papel y ya no vas a acceder a ello. Y luego empezó a pasar con la computadora. Entonces, como que cada vez que empezamos a sacar más información de la cabeza, la lógica hacía pensar que iba a decrementar nuestras funciones cognitivas. Claro que si para sumar 2 más 2 quieres utilizar ChatGPT y que te use una calculadora a la vez, pues, digo, estás haciendo algo mal, ¿no? Pero, sí, la verdad, digo, pero también por otro lado es en qué nivel lo estás usando, ¿no? Para qué. Recuerda mucho tu ejemplo de que dimos cuando hablamos de inteligencia artificial en el panel, en el talento, de si la gente ya no memoriza los números telefónicos, ¿no? O sea, los traes en tu celular y punto. Pero yo alguna vez, platicando con mi psicóloga, dijo que era bueno. O sea, la mente también se satura de tanta información. Entonces, a veces tú tienes muchas cosas en la cabeza y eso, aunque tú no conscientemente lo demuestres, no ves que estás estresado, pero tu mente y tu cuerpo están estresados. Entonces, mientras menos tener cosas en la mente, es mejor para muchas cosas, ¿no? Y si estas herramientas nos facilitan todo esto, híjole, pues hay que usarlas. Para eso están ahí. Y, bueno, porque hay los diners también, los doomers y los diners, pero realmente son unas herramientas que te pueden ayudar. Y en mi pueblo, antes, desde el punto de vista de ciencia, le llamaban a esa evolución. No sé si ahora ya no puede evolucionar el ser humano con asistencia, ¿no? Por ejemplo, hay muchas bondades que la gente no se ha puesto a pensar. La humanidad está envejeciendo. Cada vez vamos a necesitar más asistencia. Por lo menos en Europa, que la población está declinando. Hay una crisis de enfermeros, de personas... Japón. Japón es un caso extremo, la verdad. Y no hay gente que... Por ejemplo, Japón es un caso extremo porque tampoco se abren a la migración. Hacen falta enfermeras, personas que se dediquen de adultos mayores. Vamos a necesitar asistencia, sí o sí, porque los que... Los que, bueno, no sé cuándo, cómo me vaya a tocar a mí o a mi hija, pero vamos a llegar a necesitar asistencia y si la población no se está... El tener hijos no es asegurar un asistente para tu futuro, ¿eh? Nada más lo queremos aclarar. Es tener un mínimo, nada más. Pero ese es otro tema. Es otro tema. Entonces, están viendo... Están dejándose ir por lo que estas empresotas que ya lograron y, por ejemplo, Google y Microsoft OpenAI ya tienen la siguiente generación de GPT. Por ejemplo, el OpenAI ya tiene GPT-5 y ya está empezando a trabajar en entrenar GPT-6. O sea, tú dices... Aquí hay algo raro cuando quieren que se detenga, cuando ellos siguen trabajando. Y si logras que se regulen los temas deteniendo las cosas, lo que vas a hacer es que las empresas y los gobiernos, porque el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, tiene muchos proyectos de estos. Trabajen en silencio y eso le va a hacer más daño... Tener la brecha aún más, ¿no? Porque se va a hacer como una cacería de brujas para quien está hablando del tema, cuando en realidad se está limitando a quién sí puede llegar a hablar o no. Y es que, desgraciadamente, este tipo de tecnologías cada vez se va a quién tiene mayor poder computacional. Es lo que yo me temo. Por ejemplo, de las diferencias de GPT-3 a GPT-4, lo que estamos hablando son los parámetros. Digo, nada más voy a decirlo muy por encima. Dentro de la arquitectura de modelos de lenguajes, tenemos las familias de los decodificadores y codificadores dentro de los transformers. Ha habido desarrollos que se han hecho solamente con codificadores, otros solamente con decodificadores y uno combinando los dos. De estas tres aristas, la que ha venido viniendo, o la que ha venido, perdón, con mayor reflector es la de decodificadores por ChatGPT. Utiliza puros decodificadores. Y lo único que han estado haciendo es aumentar el número de decodificadores y a lo mejor un poco más la complejidad. Pero la diferencia más grande es cuánto acceso a información le vas a meter para entrenar. Es lo único que está cambiando. ¿Cuánto están curando de información que van a usar para entrenar? Y eso es lo que le están metiendo a los nuevos. Porque sí, hay gente curando el contenido que va a ir al entrenamiento de los modelos de lenguaje. No está totalmente abierto a lo que hay en internet. Entonces, ese también es un tema bien complejo, ¿no? En la hora de trabajar con todo esto, porque se está sesgando a quien tiene mayor poder adquisitivo es el que va a poder entrenar estas arquitecturas. Y nosotros sí podemos pensar en arquitectura matemática, pero entrenar esos niveles. O sea, ¿quién va a tener poder computacional para entrenar una arquitectura de 175 mil millones de parámetros? ¿Quién? Digo, quisiera tenerla, pero no. O sea, la verdad... Si la tienes... No, digo, yo creo que ni con mi salario pudiera pagar lo que gastas un día de luz y necesita aire acondicionado. Una hora, mano. Una hora. O sea, es imposible. No, pero... Se está abriendo... Yo creo... Por ejemplo, llama... Que el accidente que pasó y todo eso... Ya hay personas investigando cómo reducir el... Digamos, el dominio... Cómo entrenar con menos recursos. Ya hay investigaciones donde te han dicho Claro, la Mac más potente, una M1 Ultra, etc. Pero ya es algo que es alcanzable para ciertas personas, ¿no? O para ciertas instituciones. Y eso es lo que ellos quieren detener. El monopolio de cómo optimizar los recursos con lo que se tiene. Porque aparte de eso, las computadoras y las tarjetas de GPUs utilizan mucha, mucha energía. Y si quieren regularlo, yo les diría... Regulen a esas empresas toda la energía eléctrica que están utilizando. Póngales más impuestos si quieren regularlos. Pero dejen que los demás investiguen. Y esa es una diferencia. Por ejemplo, porque Estados Unidos está tratando de... Las empresas de Estados Unidos son las que están tratando de tener la moratoria. El otro día estaba hablando con un amigo que en Estados Unidos te llevan a billetazos, ¿no? A un investigador de las universidades canadienses, que son muy buenas para eso, Stanford, CMU o cualquiera de esas. Un millón de dólares, pero ni siquiera te tienen trabajando. Es para que tú no sigas investigando. Pero en Europa, como decía Teresita, el anisiente muchas veces para los académicos es... Soy académico y estoy investigando en eso. Entonces, no solo es dinero, porque allá, por lo general, la gente es... Hay más clase media que de otras clases, ¿no? Entonces, ahí es más... Las regulaciones van a... Tienen que venir de Japón y de Europa, porque ellos tienen el lado académico. Es muy fuerte y pesa mucho sobre lo que opinen los políticos. Porque si nos vamos a los políticos de Estados Unidos, ahorita están todavía negando la evolución. A las comunidades LGBT las están deshaciendo por cuestiones bíblicas, ¿no? Es muy polarizada la política hoy en día y es como el peor escenario para llevar eso, ¿no? Yo creo que la solución para la gente común y terrenal como todos nosotros, para poder entrenar grandes arquitecturas, creo que voy relacionada como... Antes, ¿cuál era la forma de compartir música, no? Y video por torrents, ¿no? Antes de que eran las empresas privadas. Yo creo que hasta que no se... Existe una arquitectura así de cómputo distribuido donde todos puedan prestar y entre todos entrenar arquitecturas, creo que eso pudiera ser una solución para convertirle a las grandes empresas, ¿no? Pero también lo que decías tú, Mike, es muy cierto. Hay bastante investigación para ver cómo optimizar las arquitecturas profundas, ¿no? De hecho, digo, no es como comercial, pero en el último journal que saqué de mi tesis, cuando estaba haciendo el doctorado, ya tiene un par de años ese journal, era relacionado a eso, ¿no? O sea, cómo pasar de una arquitectura de 40 millones de hiperparámetros a solamente 4 millones de hiperparámetros y prácticamente perder en el Accuracy.01 en el set de validación. Entonces, prácticamente no se perdía nada, pero lo que está demostrando es que hay muchos recursos que no se están utilizando, ¿no? Entonces, más que nada es cómo reorganizar este tipo de arquitecturas para hacerlos más eficientes en el entrenamiento y que se aprovechen los recursos y que no sea un overkilling nada más de aviéntale más capos, ¿no? Sí. Pues eso ya se hizo, ¿no? O sea, en el machine learning tradicional, cuando empezamos a entrenar así nada más a lo que daba la computadora y casi explotaba la pobre, pero estaba entrenando. Después, con los GPUs, pues, aumentaste un poquito el poder, ¿no? Con el procesamiento distribuido aumentó un poco más el poder. Esto me regresa un poquito más cuando nuestro problema no era de procesamiento, sino de storage. Ya no le cabe nada más. Ya no puedo con eso. ¿Qué pasó? Pues evolucionamos, ¿no? Y ya ahorita el que no esté usando cloud, pues, Dios mío. Pero siento que ese es el siguiente paso, como ustedes lo mencionan, para evolucionar y, pues, no sé, hacer algo así como de entrenamiento distribuido. Que suena loco, pero, pues, quién sabe. No sé si ya hay alguien trabajando en algo así. No sé si estamos demasiado dependientes de las grandes empresas para tener... ¿Qué eso es riesgoso? Por supuesto que es riesgoso. Y últimamente, pues, no sé ustedes que tanto estén al tanto, pero, pues, hay días donde algo se cae de las tres nubes que tenemos así como que son nuestro pan de cada día. Algo se cae. O sea, hay servicios que están abajo, a lo mejor nada más por quince minutos, pero, pues, ya no es... Ya no es nuevo que se caigan y creo que ahí estamos entrando en un problema también de sostenibilidad que a la larga, pues, afecta a todo lo demás. Fíjate que sí hay modelos ya open source en esta open llama de los profesores Henki Liu y hay empresas que están empezando a ver la posibilidad de compartir recursos. Y una de ellas, lo crean o no, es Meta. Pero, y justamente, ¿por qué liberó Meta así sus modelos? Porque no tiene suficientes investigadores. Entonces, lo que están haciendo es dándole recursos a todos los investigadores y todo eso, porque el modelo de licenciamiento de llama y el open llama, siempre le das permiso inclusivo a Facebook, a Meta, para que use todos tus modelos. Entonces, yo pienso que a quien se le haya ocurrido, o sea, a quien se le haya ocurrido que Meta es una empresa muy odiada, pero pensó bien y es un ganar-ganar porque ellos no se meten en problemas de licenciamiento y tú puedes utilizar recursos y entrenar los modelos y mejorarlos. Ellos pueden utilizar las mejoras sin ningún problema. Y yo creo que es una forma como ellos pueden ganar para sus productos y la sociedad en general pueda obtener mejores ganancias y modelos más eficientes, por decirlo así. Porque, como decían ustedes, fue creciendo, 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 y la gente se... Yo recuerdo que cuando yo comenzaba en todo esto de IT, la eficiencia era cuidar la memoria, como tú decías, Teresita, el storage y la memoria, ¿no? Este, los 256 megas de RAM, había que cuidarlos hasta donde se pudiera. Y ahora le quieren poner 256 gigas de RAM, ¿no? Sí, sí, sí. Y se... Un capaz, por ejemplo, el OpenName, el ChatGPT, o el GPT, les apuesto que se consume mucho, muchas de esas servidores repletas de memoria. ¿Por qué? Porque tienen el poder de procesamiento. Pero bueno. Oigan, perdón, a ver, poniendo... Vámonos poniendo como los casos hipotéticos. La premisa, ¿no? Que habíamos estado hablando. ¿En realidad serviría, si se pausa seis meses, ¿serviría de algo eso en realidad o no? Pero suponiendo que... Pero preguntas, ¿no? Suponiendo que no hay de otra, ¿no? Y pasa. Si me lo preguntas a mí, ¿no? Y si yo estuviera investigando eso y me lo prueben, lo que haría es... Investigar en cuentas. Como cuando fue la cristianización en Europa o aquí en América. Las personas seguían sus creencias, pero cuando salían, se persinaban y todo, ¿no? Pero tenían sus deidades por aparte. Sería lo mismo. Y eso es peor, porque puedes... No hay regulación sobre el resultado, sobre el uso que se vaya a hacer a eso. Y eso me recuerda, por ejemplo, que la sociedad ya se ha puesto de acuerdo. Aún, por ejemplo, la Unión Soviética de Estados Unidos en los cincuenta o sesenta, no recuerdo, cuando vino el tratado de no proliferación de armas nucleares. No estaban deteniendo que hicieran armas nucleares o que hubiese plantas nucleares. Lo que estaban proponiendo era que se detuviera una moratoria en el uso de las mismas. Y eso es lo que hay que ver. Que fue lo que hablábamos ese reto del uso, ¿no? Cuando yo escuché esto de que se pausara, la verdad sí pensé mucho. O sea, no que me quitara todo el día, ¿verdad? Yo estuviera pensando, pero sí, lo vi desde diferentes ángulos. O sea, yo dije, ok, no podemos detenernos porque ya estamos en el barco, ¿no? ¿Cómo vamos a dejar de remar? Pero luego también pensé, dije, bueno, sería una buena idea, tal vez, detenernos un poco, pero para pensar cómo va a ser de aquí en adelante. O sea, el decir, ok, ya tenemos esto, ya logramos esto, hay que pensar cómo vamos a seguir de aquí en adelante, ¿no? Las regulaciones que tanto hemos hablado nosotros. Pero, luego dije, es que es como en la política. Cuando los partidos políticos dicen, ok, no va a haber publicidad porque no es tiempo de campaña, pero no falta el que de todas maneras vaya y quince una barda. Así va a ser en este ejemplo, ¿no? O que le pongan influencers, ¿no? Para sacar historias siempre. Sí, sí, exacto. Eso lo, lo, lo pongo acá en este ejemplo, así como de, bueno, no falta quien de todas maneras va a seguir con su desarrollo porque ya tiene una inversión ahí y no puede detenerse simplemente. Entonces, un happy path sí sería ese, ¿no? Ok, hay que detenernos a hablar de la regulación, pero para todos como que jalar parejo, cosa que, pues, nunca ha pasado en cuestión de tecnología y no va a pasar. No, no va a pasar. Cuando empezamos, cuando empezamos a hablar de este tema, lo que a mí me vino a la mente fue recordar los tiempos de Galileo. Creo que en la historia tenemos demasiados ejemplos a través de diferentes civilizaciones que cuando se sacrifica o se detiene la investigación científica por cualquier creencia, el resultado ha sido malo para la ciudadanía y ha sido un retroceso en muchas cosas, ¿no? Y creo que hay bastantes ejemplos de los que nos podemos agarrar hablando. En ese sentido, lo que yo sí haría sería por seis meses encerrar a todos los políticos que se supone que están legislando a través de esto, los pondría a estudiar de que entiendan, no que me desarrolle en un modelo de lenguaje, pero que sí entiendan la tecnología, sus limitantes y sus capacidades para que ahora sí puedan opinar y legislar. Eso sí lo voy a decir. No, ya no los deje salir, Rubén. Y es que imagínense si hubiera una moratoria y alguien está trabajando, por ejemplo, en su investigación doctoral, lo que tendría que salir a decir es, sin embargo, se mueve, parafraseando Galileo, ¿no? Yo no detendría mi investigación doctoral por una regulación, me voy a donde no haya regulación y esa regulación... Bueno, pasó algo similar en la pandemia, aunque no quisiéramos, se pospuso todo y fue algo que no queríamos. Creo que ha sido lo más cercano en el tiempo actual. Sí, pero ahí te diste cuenta que la gente con privilegios, o más bien te diste cuenta quién tenía más privilegios y quién tenía menos para poder continuarla. Y lo único que habla es aumentar la brecha, ¿no? O sea, regresamos a lo mismo. Estás aumentando la brecha con este tipo de decisiones. Ay, tengo algo muy interesante que decir aquí. Lo otra, estaba pensando como ingeniería de software, ¿no? Cuando tienes un problema y quieres hacer algo, este, haces, bueno, yo, hago un algoritmo, ¿no? O incluso me pongo a dibujar, hacer diagramas de flujo y entonces digo, ok, esto ya está listo para ponerlo en código, ¿no? De ese código va a salir algo, algo tangible, ¿no? Pero sin embargo, ese diagrama de flujo se puede quedar ahí meses. Si no es prioridad, se puede quedar ahí mucho tiempo. Y entonces cuando dicen, ok, ya ahora sí necesito este feature, ah, ok, voy y agarro mi diagrama, ah, sí, así había hecho esto. Incluso puedo decir, yo hice esto, esto no era así, no sé, lo vuelvo a rehacer, pero ya está la idea en general. En el desarrollo de la IA, tal vez aquí a lo mejor confundimos a alguien, incluso a lo mejor hasta yo me confundí un poco. O sea, una cosa es mantenerse desarrollando e investigando nuevas formas y otra cosa es hacerlo algo ya tangible como ChatGPT. No sé qué piensan de esto que acabo de decir. O sea, de que no tanto que se detenga el desarrollo ni que detengan a una persona que esté haciendo investigación, pero detener a las personas que están haciendo el código. en mi ejemplo de ingeniería de software. No sé qué tan loco pueda sonar esto. Es que, mira, yo pienso que cuando algo está muy regulado, como es en el caso de las drogas, siempre va a haber alguien que lo va a hacer. Es mejor darle la libertad bajo ciertos parámetros. Oye, no puedes usarlo, por ejemplo, para automáticamente, porque realmente hablemos lo que es lo que llamamos ahora inteligencia artificial no es nada más que una fancia automatización de todo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahorita los misiles, los drones que están cayendo en la invasión de Rusia a Ucrania y todo eso. Sí, nos vamos a bloquear este video. YouTube, estamos hablando cosas de ciencia, no nos... Acuérdate que los algoritmos no creo que entiendan el contexto aún. Bueno, estamos... Y son algoritmos de inteligencia artificial, están... Pero bueno, en fin, la cuestión es, no puedes detener un desarrollo ni pausar alguna concepción humana, precisamente cuando dicen que ya no superó el ser humano. realmente no está pasando y lo que estamos haciendo es tratar de entender de mejor forma, como decíamos al principio, estamos en pañales, si es que todavía no somos embriones de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, yo pienso que no se debe de detener, pero sí se deben de dar pautas, pautas sobre todo éticas y morales, porque yo puedo utilizar la automatización, la inteligencia artificial para para fabricación de armas o para para hacer cosas que van en contra de del del sentido común y de la destrucción de seres humanos, por ejemplo, cuando estás... ¿Qué pasó con Google? Por ejemplo, Make No Evil, ahora ya lo quitaron, ya lo quitaron, ya no existe eso, ahora es Make a Lot of Money, ¿no? Creo que cuando una persona quiere hacer daño, se va a aprovechar de los medios necesarios que tenga su mano, ¿no? Y dependiendo de su capacidad intelectual, es el daño que puede llegar a hacer, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, sabemos que hay muchas cuestiones que se están haciendo de fraudes, ¿no? A nivel nacional, por videollamadas, por llamadas, perdón, tradicionales, y más que nada por las filtraciones que ha habido, datos personales, ¿no? Y robos desde cuestiones del padrón electoral del INE, que las personas que no hayan cambiado su domicilio en los últimos 10 años, seguramente, alguien de la delincuencia va a tener su dirección, ¿no? Por ese robo que hubo hace un tiempo de la información del INE. Pero bueno, eso es en lo que vivimos, ¿no? Lo que sí yo voy a entender y el riesgo de lo que se habla, pero hoy en día lo tenemos, son las fake news. Algo que no existe en la cultura de la sociedad es revisar fuentes. Entonces, creo que la tecnología que causa más temor ahorita para este tipo de aplicaciones son los deepfakes, ¿no? Creo que esa es la tecnología que manda a llamar ahorita más, tiene más miedo porque tú, el hecho de que se vea cada vez más real un video de hablando tú como otra persona, puede llegarse a hacerse viral y aunque después se corrija, un porcentaje del daño ya está hecho y es irreparable. Entonces, creo que eso ahorita es lo que está causando miedo y el hecho de que la gente no cheque como fuentes y se vaya como gordo en tobogán es el problema. Por eso sí nos pueden bloquear, fíjate. Por decir todo, y aparte, pero no solo es eso, de hecho, hay investigaciones en Italia por lo pronto para detección de los deepfaces, los fake faces que ahora ya antes era como lo hemos hablado en alguna mitad que las orejas o lo tienen, alguna característica ya el mid-journey y todas esas cosas están muy avanzadas, las manos ya están más avanzadas, pero hay formas aún así de detener esto, pero el daño que yo veo que se le está haciendo también y es donde se tiene que regular, ¿qué pasaría si por ejemplo el día de hoy y eso lo comentaba con un amigo el otro día de Estados Unidos, dice, ¿qué hubiera pasado si el día de hoy con eso de las deepfaces Donald Trump hubiera dicho, es que a mí me adulteraron mi imagen cuando dijo grab vampire de sálvase a la parte de Rafi y el ¡no, no, no! Sí, sí, eso sí no sería capaz de decirme de lo que dijo perdón, pero no era nada más como estaba en modo automático ¿qué pasaría si hay personas que hicieron los hechos y también los niegan porque su imagen fue adulterada? Entonces, necesitamos medios convincentes de detener esto, las fake news también, mucho del contenido que se está generando es automático y es puro bla, 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 bla Eso viene de los modelos del lenguaje desde hace ya más de cinco años pero la gente apenas le entró el miedo este año porque vio que llegó al alcance de todos pero las granjas de bots ya lo hemos hablado o sea, son granjas de bots que no repitan un mensaje tradicional son mensajes que ya tienen algún tinte político o incluso de otra índole que vaya atacando a un sector de la población con ese sentido entonces, sí, o sea, creo que no estamos preparados como sociedad para una proliferación así de fake news que en realidad no están superando un porcentaje más de la acertividad de las personas al verano por esa carta Claro, es que si se fijan bueno, si nos ponemos a pensar esto de la tecnología de mil personas cuántas trabajan en tecnología que somos las que nos podemos dar cuenta de lo que está pasando y aún así y aún así a nosotros se nos va ¿no? Aún así a nosotros se nos va o que caemos en phishing o lo que sea se nos va no sé, pónganle dos de mil por decir muchas toda la demás gente es la gran afectada de todo este proceso tecnológico entonces la verdad es que sí tiene un impacto muchísimo muy grande entonces lo que se debe ahí es sí regular pero para por ejemplo para el uso educar a la gente cómo consumir el contenido cómo detectar un fake news que hay sitios que hay de hecho quítate antes del fake news y algo que sí leí que pasó el otro día es de que Francia por ejemplo ya va no me acuerdo bien si tenían que traer la leyenda o ya iba a prohibir por ejemplo los filtros en las historias de redes sociales por ejemplo de Instagram porque al final del día lo que está causando es esta imagen como perfeccionista de las personas que en realidad no es cierta y eso está causando como otro tipo de problemas entonces cuando conocen a las personas en vivo pues dices ah caray no te pareces pues es por eso porque la gente ya se está llenando de 20 mil filtros y eso en realidad pues quieran o no es una imagen no real que se empezó a pausar todo lo que hay entonces al menos por ejemplo países como ellos es ok siglos usando pero debe de traer la leyenda de esta historia trae filtros entonces luego va a ver como pues está utilizando deepfake va a tener que traer leyendas como ese tipo totalmente pero y eso es con con regulación eso no son ni problemas técnicos son problemas legales de vacíos legales que estas empresas volviendo al tema estas empresotas quieren 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 detener algo que ellos ya hicieron o sea sí que sí regresamos a ese punto es algo que ellos es que luego ese es el problema no sabes si en realidad lo están haciendo como en el mejor de las de las intenciones o en realidad lo estuvieron haciendo por cuestiones políticas económicas que desgraciadamente todo se mueve por dinero no entonces ya nos da confianza o sea salió el CEO de OpenAI cuando menciona no pues es que ahora sí hay que controlarlo porque nada más vamos a estar seguros y nosotros llevamos el desarrollo ay sí claro no o sea por qué voy a confiar en ti exacto no vámonos sácate no y de la carta a la moratoria esta cuando Elon Musk habla habla tú sabes que hay algo de por medio ahí este este cuate no da paso sin huarache y mira si el tipo ya lo hizo y lo hizo de forma muy clara cuando estuvo jugando con las acciones de Tesla por ejemplo y todas las criptomonedas él se hizo millonario o sea ya era millonario obviamente pero él hizo un buen de millones de dólares jugando con la especulación y lo hizo enfrente de los ojos de todos e hizo perder a mucha gente dinero pero como él ganó dinero al final como lo tacharon genio ¿no? es uno influencer del mundo mundial y la gente que perdió su dinero y fue claro que manipuló el mercado pero no le hicieron nada al contrario le aplaudieron y es que ¿sabes cuál es el problema? volvemos a lo mismo y pasa en México creo que en toda América Latina los políticos apenas y en muchos casos y no lo estoy diciendo peyorativamente sacaron alguna escolaridad de hecho debería ser lo ideal que están representando muchos segmentos de la sociedad pero no se están asesorando por académicos ¿por qué? porque la academia ahorita está por ejemplo en el caso de México hay mucha fuga de cerebro por todo lo que ha pasado ahorita la cacería de Lucas lo mismo en Estados Unidos las empresas los están comprando a viñetazos por cierto si Google o alguna de esas empresas me pagara un millón de dólares a mí yo me voy queriendo creando puro contenido para TALAB exactamente no 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 si te entiendo digo idealmente cada gobernador cada diputado debería tener como un grupo de científicos pero no solamente científicos sino de personas de la sociedad civil de las diferentes áreas para poder platicar con ellos y tener como esas mesas de discusión que enriquezcan más y es que eso es lo que está pasando Rubén estamos tratando de resolver todos los problemas desde un punto de vista técnico pero nos falta el punto de vista humano y desgraciadamente todo se resuelve desde el punto de vista económico es la lógica del mercado es la lógica del mercado queríamos capitalismo capitalismo es lo que teníamos exacto bueno quien dijo que queríamos aquí ahorita nos van a tachar de comunistas mira que me tachen a mí es lo que quieran otra vez es que eso es lo que voy son los discursos polarizados es como si tienes una idea capitalista eres capitalista hasta la muerte si tienes una idea eres socialismo hasta la muerte y creo que ese es el problema de las redes sociales potencializan que todo es negro blanco y se olvidan de toda la temática y escala de crisis que hay entonces creo que al final del día polarizar genera más interacción en redes sociales y eso es lo que va a llegar a suceder lo que me estoy dando cuenta es de que perdimos ahorita Teresita de todos modos ya estamos llegando al punto final de este capítulo pero una de las preguntas que teníamos por ejemplo todavía aquí con este supuesto de que ya quedó claro que en nuestra opinión no ayudaría para nada suspenderlo y que al contrario sería muy peligroso y abriría mala brecha este viene a la pregunta de cuando las legislaciones estarán a la altura entonces del desarrollo tecnológico y no la inteligencia artificial hablo de cualquier desarrollo tecnológico mira desde mi forma de verlo es ahí la academia tiene bueno la política tiene que ir de la mano con la academia porque no puedes detener el progreso tecnológico para que tus políticos que todavía piensan que no hubo evolución que no descendemos del mono puedan legislar sobre eso entonces yo pienso que la tecnología siempre va a estar un paso adelante ¿por qué? porque no puedes detener el ingenio humano simplemente para cuestiones de arte para cuestiones de música por ejemplo las bocinotas chinas esas que acaban de salir todas esas invenciones tecnológicas que están saliendo no las puedes detener más bien tienes ah salió esto nuevo la unión europea vuelvo a lo mismo ahorita yo creo que está entrando un poco tarde pero lo está haciendo cuando en Estados Unidos los lobbies son de las empresas gigantes que son la lógica como tú dices monetaria de dinero estoy de acuerdo como tú dices de que no se va a poder ir al mismo tiempo porque obviamente el avance llega primero ¿cómo vas a demostrar que algo ya funcionó y legislar a la legislación antes de demostrar que funciona entonces hasta que lo sacas obviamente es cuando y demuestras que es un desarrollo tecnológico va a poder empezar en la legislación el problema es ese tiempo entre la asimilación de la tecnología el entendimiento de ella y la legislación no se diga si es difícil incluso poner a gente científicos o sea en política en realidad no creo que tampoco sea la solución porque dejan de ser científicos y se vuelven políticos que ya hay muchos así y los hay y no está mal o sea quien quiera cambiarse de ese lado está bien y han hecho cosas bien porque lo ven desde una perspectiva diferente y creo que eso enriquece más que nada yo creo que lo más rápido sería como sociedad civil si nosotros como ciudadanos nos empezamos a preocupar más por ejemplo por el desarrollo tecnológico aunque no se entienda uno claro que vas a empezar a exigirle a los gobernantes que hagan mejores iniciativas hacia ese ámbito y sabes si podemos adelantarnos las leyes si pueden adelantar algo transparencia pedirle transparencia a quienes estén investigando oye si estás investigando esto y crees tú transparencia digo Amazon tiene en sus términos y condiciones qué pasa si hay un apocalipsis zombie no si lo tienen y no es broma en serio si lo tienen entonces mira realmente si hay formas de decir sabes qué registra todo lo que estamos haciendo te garantizamos por ejemplo no sé la patente o lo que sea cualquier cosa que proteja porque también claro no se lo vayan a rogar tú inventas algo a mí me pasó hace muchísimos años que alguien se pirateó un software que había hecho para venderlo de de cálculo de costos de construcción lo vi en una lo vi en un mercado donde vendía o en un tianguis donde vendían piratería vi ahí hasta fotocopia tuve que pagar el diseñador gráfico todo el diseño la licencia del visual basic en ese momento etcétera etcétera y si si te puede causar un daño pero hay formas de protegerlo y que la industria siga siga avanzando y que la academia siga publicando pero aquí nos estamos cerrando ese yo ya lo hice y jódete tú porque yo fui el primero y el que pega primero pega dos veces otra vez si se ve desde el punto de vista económico no hay mucho para hacerle siempre es te ayudo pero yo que gano y eso es algo que tiene mucho el desarrollo creo que lo que caracteriza la comunidad científica es de que se avanza más cuando compartes el conocimiento y de hecho no es tema del día de hoy pero está el famoso tema de los open access o por ejemplo todo lo que pasó con Sci-Hub de que estén todos los papers libres ese es otro tema para otro para otro podcast y de hecho nos podemos llevar largo de pros y contras acerca de todo ello porque incluso los open access son muy caros de publicar ahí entonces no hablamos de las editoriales y es que al final del día los autores no reciben ni un solo peso de su trabajo y si los venden muy caros y los venden muy caros exacto y al final ellos lo único que hacen es que esos puntos les den algo en su país o en sus universidades pero ya nos estamos desviando si no aquí nos vamos a ir como en otro podcast y no es el punto pero bueno este digo ya no más como para ir cerrando la idea sé que podemos seguir hablando todavía de esto si quieren que sigamos hablando también de estos temas pues bueno pónganos ahí en los comentarios por favor este pero bueno a lo que voy con todo esto es cuáles vendrían siendo Mike alguna recomendación de un libro que tú tengas antes de llegar con los comentarios finales del día de hoy pero alguna recomendación que nos tengas ahí para toda la audiencia híjole para se los recomiendo muchísimo tengo dos dos libros hoy Robopocalypse habla de una inteligencia que se vuelve mala y nos empieza a matar y etcétera y hay sí hay otra que se llama la luna es un amante cruel ese no es de ahora ese salió público en 1965 si no es que mal ha ganado muchos premios pero están dominados por una supercomputadora no es por inteligencia y me gustó porque la supercomputadora se llama Mike entonces entonces no es una supercomputadora Mike no 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 eso diría una supercomputadora exacto pero está el problema de la indecibilidad y el problema de la parada cómo sé no sé qué soy yo este y este este libro habla de cómo esta inteligencia se convierte en ser humano y va redistribuyendo el dinero y le hace bromas a las personas etcétera etcétera son dos recomendaciones que no se van a arrepentir excelente Mike no pues muchísimas gracias fíjate ese segundo libro no lo ubicaba lo voy a echar un ojo ya me dejaste con la intriga este y pues bueno para cerrar cuáles serían como tus comentarios finales del tema del día de hoy para la audiencia que nos ve y o nos escuche que el avance tecnológico no se debe tener las investigaciones al contrario debemos debemos de fondear más a las universidades públicas y privadas no importa el avance tiene que ser parejo y por ejemplo para países como México mientras más se investigue mejor vamos a estar protegidos para cualquier cosa excelente yo de mi parte lo único que les diría es cuántos centros de investigación conocen y cuáles son los de su estado pónganse por ejemplo no importa en el país que estén pónganse a ver cuál es el centro de investigación no quiero hablar de los números porque en realidad son muy pobres y dan mucha más están para llorar el porcentaje de investigadores por el número de habitantes pero también lo otro que quiero dejar así como que muy en claro es no hay que satanizar la tecnología ni la ciencia lo que tenemos que vigilar y cuidar es el uso de esta tecnología la culpa no la tiene el desarrollo tecnológico y gracias a que tenemos todo lo que tenemos el día de hoy gracias a que se ha aumentado la esperanza de vida es a la ciencia y la ciencia es un ejemplo de compartir conocimiento de disinergia entre personas entonces más bien deberíamos estar escuchando un poquito más a la ciencia y menos a la política en ese sentido pero bueno con eso estaríamos terminando el día de hoy recuerden que todavía tenemos por ahí dos episodios más para el cierre de esta tercera temporada entonces pues bueno estén al tanto también les recordamos que actualmente está la convocatoria abierta para el social data challenge si no saben qué sigan en nuestras redes sociales recuerden es un challenge tres meses totalmente gratuito si quieren cursos de ciencia de datos ahí es el lugar para que investiguen entonces pues bueno eso sería todo de nuestra parte que tengan muy excelente día tarde noche en la hora que nos estén viendo y o escuchando muchas gracias entonces adiós